Vamos a llamar a este escenario a Anabel Montiel. También vamos a llamar a Francis Lugo. Silvana Zandella. También Andreina Dilacha. Y por último vamos a llamar a Karina Mendoza. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los presentes. Pienso que, en mi caso muy particular, pienso que sí es un caso de discriminación. Yo creo que si es una mujer bella, preparada, inteligente, ¿por qué no puede participar en un evento de belleza? Y más aún si las mujeres podemos desempeñar tantas actividades como el hecho de crear vida. ¿Qué más que eso? ¡Qué bien! Estoy de acuerdo contigo, Karina. ¡Excelente! Me encanta tu respuesta. Bueno, para conservar el medio ambiente, cuando me di cuenta de la importancia que significa el medio ambiente para nosotros, para todo el mundo en general, solo con un pequeño aporte que hagamos, mira, de no botar basura, de prevenir, de ahorrar energía y todo eso que colabora con no contaminar, hacemos muchas cosas. Claro que sí, si todos ponemos un granito de arena, tenemos un mundo mejor, señores. Bueno, en el momento de mi vida que me sentía más orgullosa, yo hice gimnasia rítmica y competí a nivel internacional, representaba Venezuela afuera. Estuve en una competencia en un suramericano, entrenamos muchísimo para eso, y cuando estuve allá, tuve la oportunidad de quedar en primer lugar, estar en el podio, con mi medalla de oro y mi trofeo, y para mí el orgullo más grande fue escuchar el himno nacional de mi país. ¡Ay, qué bella! Buenas noches, la verdad es que no me gustaría conocer mi futuro, pienso que cada ser, cada persona como ser humano, es la encargada de formar su futuro, y por supuesto que me encantaría superarme como persona, y no me encantaría saber mi futuro, solamente mi presente, solamente el futuro me encargo de hacerlo yo misma, más nadie. Así es, uno es el artífice de su destino. Bueno, antes que todo, muy buenas noches. Yo sé que a pesar de mi corta edad, una de las lecciones que he aprendido, es que nada es imposible en esta vida, sino que es difícil, y las cosas que son difíciles de lograr, cuando más difíciles son, mucho más gusto te da lograrlas. También otra de las cosas que he aprendido, es que la humildad es muy importante, todos los seres humanos somos iguales, todos debemos de respetarnos, y no importa la posición, ni la belleza que tengamos. Muchísimas gracias. Muy bien, y yo cierro esa frase, con que la humildad es la llave de oro que te abre todas las puertas. Gracias. San Milmo de Borquís Cimeto, es Anabel Montiel. San Milmo de Caracas. Y a estas mujeres que son tan puertas. Esto regala la banda, María Eugenia Romero. Gracias María Eugenia por acompañarnos. Es... Silvana Santaella. Ay, Dios mío Silvana, ahí está tu banda, San Milmo de Caracas. San Mil Maracaibo. Llega la chuleta por aquí. Entrega la banda Jennifer Schell. San Milmo de Maracaibo, es Elise Vizcaya. San Milmo de Margarita, 2007, es Andreina Vilacha. Ella entrega la banda a la nueva San Milmo del Valencia, 2007, Patricia Madrigal. La nueva San Milmo del San Cristóbal, 2007, es Karina Mendoza. Tercera finalista, atención. ¿Quién puede ser la tercera finalista? Así es, es Karina Mendoza. ¡Ah! Muy bien, segunda finalista, Anabel Montiel. Anabel Montiel, aquí está tu ramo y tu banda. Felicitaciones. ¡Tan, tan, tan, tan! Y se acerca el momento esperado de la noche. La primera finalista es... Andreina Vilacha. Andreina Vilacha. Miss Continente Americano, Venezuela, 2007, es... ¡Francis Lugo! Por ende, el Miss Earth, Venezuela, 2007, es... Silvana Santander Jaim. Silvana Santander Alla. Silvana Santander. Miguel determine que Celana Santander. Gracias por ver el video.